que el pleno del Tribunal Constitucional declaró fundado este habeas corpus presentado por la hermana de Keiko Fujimori. Esto indica que se revocaría la prisión preventiva de Keiko Fujimori. ¿Cómo está, Luz? Bienvenida a la rotativa. Imagino que ya respirando con mayor tranquilidad. Sí, Mónica, respirando con mayor tranquilidad, muy emocionada porque se ha hecho justicia. Ayer cuando vi las condiciones de Marc, realmente yo estaba muy, muy preocupada porque estaba, está con ya aparentemente problemas muy fuertes a nivel de riñones, pero él estaba en su, digamos, decisión difícil de comprender, pero de que si él no se iba con Keiko, no se iba. Y entonces creo que se ha hecho justicia y la familia se va a poder reunir. La familia va a enfrentar esto como debe ser. Va a acudir, lógicamente, a brindar todas las declaraciones que tienen que darse en el esclarecimiento de esta situación, como siempre lo ha hecho. Yo siempre, como católica cristiana, creo en Dios y creo que se ha actuado de acuerdo a ley, de acuerdo a conciencia, sin odios, sin presiones. Si otras personas habían antecedentes y había jurisprudencia que se habían dejado en libertad a seguir sus procesos, creo que esto era lo más justo. Más de un año ha estado sin libertad cuando ella no se ha negado en ningún momento a esclarecer todo lo que tiene que esclarecer. La verdad, yo creo que todavía podemos creer nosotros en que hay jueces y miembros del tribunal que actúan de acuerdo a ley y eso da muchas esperanzas a nuestro país. Bueno, evidentemente ha sido un resultado dentro del Tribunal Constitucional muy ajustado. Es decir, han votado, según lo que tenemos información, cuatro a favor de la revocatoria de la prisión preventiva, pero tres no. O sea, ha sido una evaluación desde cada punto de vista que ha estado muy cercana a que pudiera estar en un lado o en otro. En este caso, hemos visto que se decidió por la mayoría. Ahora, ¿qué debería hacer la familia? Usted ha dicho que la familia Fujimori, la familia de Keiko Fujimori, debe guardar este tiempo, además de responder a todas las investigaciones, para reflexionar sobre la circunstancia. ¿Debería, en realidad, Keiko, apartarse de todo el tema político para, digamos, oxigenar una situación de esta naturaleza o no? Yo creo que en esta etapa ella requiere, junto con su familia, un encuentro y que coincide con este tema electoral, pero yo no creo que ella pueda participar en absoluto, porque salir de las condiciones en las que ha estado le va a demandar tiempo, le va a demandar recomponer su propia vida personal, sus costumbres, la relación con sus propias hijas y su esposo. Yo no creo que piense en este momento en hacer agenda política y, dadas las circunstancias en las que tiene que primero ver el tema de familia, yo creo que se va a dedicar primero a eso. ¿Esa sería su recomendación, en todo caso? ¿Que se dedique a su familia, a ella? Yo no estoy para recomendación. Supongo, tú me has preguntado, y eso es lo que va a ocurrir por decisión propia, no por recomendación de Luz Algado. No me refiero a una recomendación política, me refiero a una recomendación emotiva, como la que está haciendo en este momento. Es que pienso que ella misma va a tomar esa decisión, viendo las condiciones que le he visto ayer a ella y a su esposo. ¿En qué condiciones estaba ella? Ella está muy, muy preocupada por la salud de Mar, por la situación de las chicas, y entonces es más... ¿Sus hijas están, digamos, siendo cuidadas por quién? Porque su papá está en huelga de hambre y la mamá en prisión. Sachi está asumiendo ese rol como muy buena hermana cuando en estas horas solidarias se requiere a la familia. Sé que Sachi estaba cumpliendo, además de dos señoras que siempre están familias, que siempre están al lado de las niñas, que las quieren mucho, y entonces estaban dándole el soporte, pero nada se iguala al papá y a la mamá, nada se iguala. Nada lo reemplaza. Nada lo reemplaza, y entonces por eso es que ella se sentía mal, y yo creo que esto nos ayuda a creer que existe justicia, que Dios lo ve todo y que ilumina las mentes cuando tiene que iluminarlas más allá de cualquier odio o de cualquier venganza. Gracias. Keiko está acudiendo y acudirá a las situaciones pertinentes. Bueno, evidentemente esto no termina, por supuesto, y hay una investigación que encierra esto. Sabemos que sí, sabemos que sí. Investigación y puede haber incluso, hay información que se ha dado y que ella va a tener que afrontar su propio proceso. Muy amable, Luz, muy gentil. Muchas gracias.